Las campanas de Santi Usted han comenzado a tomar y han de dar la bienvenida Seáis todos bien hallados a estas fiestas de San Juan Después de un año tan largo Ya pronto comenzará El pueblo se va animando poco a poco lentamente Según llegan Santi Ustedes que vuelven junto a su gente En la calle está angustiado también la corporación Y entre tanto Guirigay ordena la comisión El Goyoyas en Parana y la Plaza de las Flores Las Collargas, Barrio Nuevo para las fiestas mayores Y la Plaza de las Flores Las Collargas, Barrio Nuevo para las fiestas mayores La Plaza ya está montada La Plaza ya está montada Los todos se decoran Las meñas están dispuestas a que les den aire A que les den la señal para que empiece la fiesta Los peques reírán con agua vendrán Con un poco de espuma se remojará A todos se encontrarán En la fiesta Y con grandes fuerzas nos despedirán Y hace un año y otro año Y hace un año y otro año Con la valencia nos despedimos Para festejar al santo patrón De los santiusqueros Padre de los santiusqueros Viva, santius de San Juan Con mi santo reñe y una profesión Toca la charanga pa' nuestro patrón Pa' nuestro patrón Que se ha de alegrar Se sacan pendones para festejar Vamos pronto a bañeteños Vamos pronto a bañeteños A beber el agua agente Y a comer unas cositas que calientan a la gente Y calientan a la gente que la noche ha sido larga Ya sale el cielo hacia el salmoral Por la temerosa también pasarán Los tortos con él no se escaparán Suenan ya los puestos en la plaza están El 27 de agosto Este pueblo en asamblea Espera con ilusión a que comence la fiesta Espera con ilusión a que comence la fiesta Alguno se pasa un poco Otro sos y yo no llega Pero hay que asistir a todo que de todos es la fiesta Pero hay que asistir a todo que de todos es la fiesta Ya se ha preparado el alcalde El cura ya se concentra La orquesta final La orquesta final Estrumentos y las peñas se revelan La orquesta final Estrumentos y las peñas se revelan Que callen los pregoneros Que ya el pregó no interesa Que hay que dar la bendición y que comience la juerga. Que hay que dar la bendición y que comience la juerga. Que hay que dar la bendición y que comience la juerga. Que hay que dar la bendición y que comience la juerga. Que hay que dar la bendición y que comience la juerga. Que hay que dar la bendición y que comience la juerga. Que hay que dar la bendición y que comience la juerga. Que hay que dar la bendición y que comience la juerga. La 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 la. La, 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 la...